Sí, el 30 es paro con movilización. Es el día que se presenta donde se va a dar el presupuesto para todo el año y donde se pide la derogación de la ley 10.078 también. ¿Cuál es el reclamo más masivo que lo que están solicitando todos los delegados de UPC? Y nosotros lo que apuntamos es a la derogación de la ley 10.078. Ese es el reclamo más fehaciente que estamos haciendo ahora. Y también salario familiar para todos los trabajadores. ¿Esta ley encierra lo que es la derogación, digamos, o el recorte de las jubilaciones? Claro, exactamente. Es donde se nos exigen, así por decirlo, que una transferencia al ANSES. Y está en peligro también el 82% móvil. Eso justamente apuntaba. Usted dice que está en peligro de que se derogue el 82% móvil. Claro, eso por un lado. Pero esta ley nos perjudica a todos, a los que están jubilados, a los que nos vamos a jubilar, a todos nos perjudica. Norma, si bien este año no ha habido demasiados paros, no ha habido demasiada asamblea, digamos, si bien ha habido asamblea, pero no ha habido, digamos, faltante a los colegios. ¿Usted cree que el gobierno en parte fue flexible o la UPS en este caso fue flexible? Y, qué sé yo, yo pienso que por las dos partes siempre se trata de ser flexible un poquito, ¿no? Estamos en tratativa y se ha conseguido que el artículo número 3 de la ley se modifique un poquito, pero bien, bien, no sé qué es la modificación que se pretende o que se ha logrado. Lo cierto es que por ahora el 30 va a haber paro por 24 horas. Sí, sí, sin asistencia a los lugares de trabajo.